Un estudio realizado por la Universidad de Costa Rica y que fue dado a conocer en el segundo foro sobre el frijol, reveló que el consumo de esta leguminosa disminuyó aproximadamente en un 50%. Para los nutricionistas es lamentable que no se aproveche el valor nutricional que tienen los frijoles. El frijol podríamos decir que es un superalimento, es un alimento tan completo que me va a aportar proteína. Para las personas que son vegetarianas podemos utilizar los frijoles y no vamos a necesitar la carne. También tenemos gran componente de vitaminas y minerales y antioxidantes. Algo importante es rescatar su aporte de fibra. Recordemos que el cáncer de colon es de alta incidencia en Costa Rica y que la forma de prevenirlo es evitando el estreñimiento, una de las formas, ¿verdad? Entonces, si nosotros utilizamos el frijol aumentando el consumo de fibra, vamos a tener el beneficio de que vamos a tener dietas altas, ricas en fibra y con menor incidencia a lo que es el estreñimiento y por ende menor incidencia a tipos de cáncer de colon. El 38% de los infartos se podrían prevenir si se aumenta la ingesta de este producto. Se recomienda media taza de frijoles al día. Se dice que en los 60's, 70's consumíamos 57 gramos por persona por día y hoy estamos aproximadamente en 27 gramos por persona por día. Es una lástima que perdamos el consumo no solo del producto que más aporta nutrientes, sino también de un producto tan tradicional, base de nuestros platos típicos como este frijol. Hay muchas cosas que han influido, el estilo de vida un poco más acelerado, pero realmente muchos son mitos. Un buen frijol no dura mucho en cocinarse, es realmente práctico. Lo podemos encontrar en diferentes presentaciones, llámese molidos, llámese enteros, ya cocidos y los en grano, en la bolsita que ponemos a cocinar en la casa. Realmente se puede cocinar en la noche, se puede cocinar un ratito en la mañana y lo podemos congelar. En la actualidad las familias solo consumen 28 gramos de frijoles. Gracias. 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 Gracias.